¿Le ha llamado, por cierto, desde que usted ha anunciado que se marchaba? No tiene por qué llamarme, no esperaba tampoco. Bueno, dice que eran amigos, digo, igual le ha llamado. Y bueno, nos tuiteamos, o sea, nos hacemos mensajes, whatsapp y cosas de estas. Pero yo no espero que me tengan por qué llamar. ¿Pero se ha whatsappeado o tampoco? Últimamente nos llevamos como un mes que no nos whatseamos. ¿Hubiera sido diferente el Partido Popular si hubiera ganado Soraya Sá de Santa María al Congreso? ¿O de qué manera cree usted que hubiera sido diferente? Eso, los sociólogos cursos dicen que eso es... Eso es contrafactual, es decir, es imposible. Lo que ha sucedido de una forma no se puede ver cómo hubiera pasado con otras personas en otro momento, con otros personajes. Las cosas son como son, la realidad es la que es. Y un político tiene la obligación de conocer la realidad y ser capaz o de cambiarla o de transformarla. ¿Usted sigue pensando que a Pablo Casado le apoya gente de extrema derecha en el PP? Yo creo que cuando hizo la campaña sí. Yo creo que Pablo Casado hoy es consciente de lo difícil que es la política y lo complicado que es la sociedad. Y que el PP, 11 millones de votos, no salen de la extrema derecha. ¿Entonces cree que va bien encaminado? Yo creo que se está centrando a toda velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias!